Se han publicado las listas de música semanales por octava semana desde que Jimin lanzó su pista de prelanzamiento Set Me Free PT, dos seguida de su álbum Face una semana después. Como era de esperar, el artista solista que ha batido récords todavía está subiendo el listón aún más mientras continúa registrando nuevos récords en algunas de las principales listas de música en el mercado musical más importante del mundo, Estados Unidos. Una de esas listas es Billboard Artist 100, una de las listas de música principales y altamente competitivas de los Estados Unidos. Después de haber hecho historia hace unas semanas como el primer solista coreano en alcanzar el número uno en la lista Billboard Artist 100, para este ranking semanal recién revelado, Jimin pasó su octava semana en la lista, extendiendo así su récord desde el logro de la semana pasada como el primer y único solista coreano en pasar ahora ocho semanas consecutivas en esta lista, de siete la semana pasada. Esto también lo convierte en el solista coreano con más tiempo en la historia de la lista, habiendo roto el empate de siete semanas con su compañero de banda RM. Aquí hay otras clasificaciones de Jimin en diferentes listas de Billboard para la semana. Cuando se trata de ventas puras de álbumes y sencillos en el mismo mercado, Jimin mantiene un alto estatus en una liga propia. Según las estadísticas sobre ventas de música en los Estados Unidos, sigue siendo el artista solista coreano con mayores ventas en ventas de álbumes puros para 2023. Su álbum Face es en general el quinto álbum más vendido en ventas puras en los Estados Unidos este año, entre todos los álbumes lanzados por todos los artistas en general. Se las ha arreglado para entrar en el top 5 de los más vendidos en todo el país en un mercado musical altamente competitivo a pesar de que el álbum tiene menos de dos meses, lo cual es tremendamente impresionante. Si bien se consideran solo los lanzamientos de álbumes de actos de K-pop, Face es el tercer álbum más vendido este año entre todos los lanzamientos de álbumes de K-pop, por grupos y actos en solitario combinados. En cuanto a las ventas de su sencillo principal Like Crazy, la canción actualmente ocupa el segundo lugar entre las descargas más vendidas en los Estados Unidos este año en general, pero sigue siendo la descarga más vendida entre los solistas coreanos en los Estados Unidos este año. En otras noticias, Circle Chart certificó oficialmente a Jimin como un vendedor millonario en la plataforma con su álbum Face, y sigue siendo el solista masculino con más ventas en la plataforma este año. ¡Felicidades Jimin! ¡Felicidades Jimin! ¡Felicidades Jimin! ¡Felicidades Jimin! ¡Felicidades Jimin! ¡Felicidades Jimin!